Nosotros hemos estado trabajando con entidades intermedias, con diferentes actores de la comunidad que han estado realizando aportes y hemos acordado que el proyecto vamos a votar ahora, lo vamos a volver a comisión para estar dándole otra vuelta más de tuerca. En general creemos que es un nacimiento, tiene que ser un nacimiento virtuoso, tiene que respetar la intencionalidad de esto que es ayudar a cambiar la materia económica de la ciudad y desde el mejor lugar que es el espacio para los jóvenes, porque esto es el lugar del conocimiento, donde las industrias del conocimiento, las empresas del conocimiento van a estar trabajando. Así que va a volver a comisión. Presidente, en cuanto a una iniciativa de Fadel Díaz y una corregional de Silvio Salazar, que impulsa una consulta popular a la ciudadanía en torno al emplazamiento del parque tecnológico. ¿Qué suerte correrá esa iniciativa? No, en realidad, a ver, porque estaba mal redactado el texto, el título, en realidad lo que la consejera Fadel había promovido, era una conversación entre los presidentes de bloque para ver la viabilidad de llevar a cabo una consulta popular. En realidad, nosotros venimos recorriendo ya un itinerario muy grande de consulta con diferentes entidades. Esto fue presentado desde Paraná hasta la Facultad de Ingeniería de la UNER, en Oro Verde, donde la UNER citó allí a todos los representantes de sus facultades y citó también a los tres sectores, provincia, municipio y la gente del pueblo tecnológico. Y también le abrió el espacio a los ambientalistas que llevaron a un especialista en medio ambiente. O sea, ha habido ya un debate lo suficientemente extenso como para tener elementos. De hecho, lo volvemos a comisión, reitero, justamente para terminar de agregar o de resolver algunas cuestiones que no han ido aportando y que creemos que pueden dar más seguridad, sobre todo a una preocupación en general que está teniendo todo el mundo, que es el cuidado de la construcción del parque. Hoy ese sector ha estado sin un tratamiento adecuado y pensamos justamente someterlo a un plan de manejo y a un cuidado adecuándolo a la nueva ley que permitirá asegurarlo, digamos así, en cuanto a su permanencia.